El Ministerio de Vivienda dentro de su programa de generación de suelo urbano está en la búsqueda de terrenos para poder desarrollar proyectos de vivienda en beneficio de la población de menores recursos. En ese sentido hemos coordinado con el alcalde de Nuevo Chimbote y a efecto de coordinar con él las gestiones para conseguir los terrenos que SBN nos ha indicado terrenos que quedan dentro del proyecto especial Chinecas a quienes también vamos a ir a visitar para poder gestionar la transferencia de esos terrenos para los proyectos de vivienda. Esto va a ser muy beneficioso y enhorabuena porque hemos encontrado una gran disponibilidad de apoyo de parte del alcalde de Nuevo Chimbote. El ingeniero loco que del Ministerio de Vivienda vamos a visualizar y hacer los técnicos para remarcar lo que sería el plan de desarrollo urbano para la entrega probablemente en el futuro de 240 hectáreas y trabajar de la mano con la parte privada y vivienda para hacer no solamente módulos sino pequeñas casas para la gente que tiene menos ingresos. Y esto es importante porque siempre hemos creído como siempre que es importante la inversión no la invasión. Entonces por ahí apostamos pero es necesario que Nuevo Chimbote tenga su propiedad en este caso un terreno. Porque el tener propiedad te da la oportunidad de tener este hacer proyectos de desarrollo urbano, de recreación, en fin, de arborización de todo lo que tú puedas imaginar. Es necesario tener la propiedad. Como médico, como alcalde, subo a las partes, los cerros que no tienen agua, desagüe, no tienen servicios, se cala el frío. Es decir, viven en condiciones infrahumanas. Entonces queremos que debemos cambiar nuestra mente. El ser pobre no significa que no darle la oportunidad de una vivienda digna, que lo paguen en forma de largo plazo pero que tenga que dejar a su familia.